Río Extraño, otra vez con bemoledora Tanto decir, tanto destrozar Y poderoso mil extraños de su vigor Sigo el tuyo es tuyo Nada hay que ser de él No lo olvides de él Para empezar tienes que ver Lo que tu alma hace por Tanto penar, tanto reír Tanto despertar Y poderoso mil extraños de su vigor Sigo el tuyo es tuyo Nada hay que ser de él No lo olvides de él Entender ¿Qué tal esperando Anochecer No olvides siempre No lo olvides de él ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!